Los periodistas Pues bien, aquí estamos con ustedes en este 8 de junio, después de conocer los resultados, el PrEP, ahorita son las doce y media del día, una de la tarde, una cosa por el estilo, todavía no está al 100 por ciento, pero ya tenemos alguna idea de lo que está pasando. El PRI gana a nivel nacional el proceso electoral, la violencia se redujo, la participación, 47.15 por ciento de los electores, los nulos, que hubo una campaña en favor de la nulidad, 4.9, el PAN se lleva a 20.86 por ciento hasta el momento y el PRI el 28.89 más lo del verde, que son 7.15, suman 36.04. El PRD cayó a 10.77 y bueno, Morena se mantiene y llega casi al 9 por ciento. Y los demás partidos, pues ya para qué les cuento. Doña Catarina Pérez Osorio y el maestro Don José Ojeda Bostamante. ¿Qué les pareció? ¿Cómo vivieron las elecciones? Por primera vez vemos a un candidato independiente llegar al gobierno del estado de Nuevo León. Bueno, no sé si qué tienen los resultados de los estados, pues ya lo saben. Bueno, el PRI se llevó San Luis Potosí, Colima, Guerrero, Sonora y Campeche. El PAN se llevó Baja California Sur, Querétaro y el PRD se llevó Michoacán. ¿Cómo ven? Bueno, a mí me pareció bastante interesante la elección. Bueno, los resultados, porque creo que lo que había que destacar, bueno, desde mi punto de vista son dos cosas. Uno, los candidatos independientes, no nada más el candidato independiente de Monterrey, de Nuevo León, sino, por ejemplo, o sea, lo interesante es ver cómo en las dos ciudades más importantes fuera de la capital de la república, que es el Distrito Federal, se movieron los candidatos independientes de manera distinta. En Monterrey está el Bronco, bueno, en Nuevo León está el Bronco y en Zapopan está un chico del ITESO que hizo una campaña excelente con más de mil estudiantes que lo apoyaron y que resultó ganador por el Distrito de Zapopan. Creo que la campaña de este muchacho fue financiada, como todos los otros candidatos, por el INE, pero con un presupuesto bajísimo en donde demostró que la credibilidad y el acompañamiento de una serie de gente que creyó en él, porque tuvo mucha credibilidad el chico, logró sacar una candidatura arrancada. Cloutier es otro caso. Cloutier es otro caso. Con antecedentes paristas. Así es, y como el Bronco con antecedentes paristas. A mí lo que me parece interesante es, en el Distrito Federal la vuelta que da, cae el PRD, se mantiene, se levanta morena. Pero lo importante de la capital, no nada más es que esté morena, es que los capitalinos no van a dejar gobernar a nadie más que no sea de avanzada, que no proponga cambios reales. Claro, este es un castigo muy fuerte, no nada más para el PRD, sino para Mancera. Y bueno, la Asamblea del Distrito Federal la tiene morena y veremos cómo va a estar ahí. Sí, claro, el crecimiento de Morena es indiscutible y se convierte además en la tercera fuerza en el país, con una posibilidad de competir en el 18 muy ventajosa, porque va creciendo y los otros van cayendo. Y además el ejercicio del poder del PAN y del PRI los desgasta terriblemente y además traen broncas internas y bueno, una serie de cosas. Pero analizando el proceso, maestro José Ojeda, lo que sucedió, la violencia, la protesta de los maestros, el robo de urnas, la quema de los votos, el ejército, la Policía Federal vigilando, en fin, toda esta serie de cosas que sucedieron entre el 6 y el 7. Hubo la posibilidad de que se suspendieran elecciones en algunos estados de manera total, pero bueno, finalmente ni en Oaxaca, ni en Guerrero, ni en Michoacán, salvo Píxtla, no, Tíxtla, no, fue el que allá tienes tus intereses, yo creo que por eso suspendieron las elecciones ahí. Se realizaron las elecciones y lo que es peor, uno pensaría desde fuera, el presidente Peña Nieto con todos los errores y todas las crisis que tiene y su PRI parece ser que es más aceptado que los otros partidos políticos. Esto es asombroso, ¿no? Yo partiría de esto último que dices y lo hemos mencionado en los últimos meses, al final del día tenemos al presidente Felipe, más bien Enrique Peña Nieto con los niveles de aprobación más bajos, con el nivel de credibilidad más bajo, pero en las elecciones intermedias siempre pierde de manera natural el presidente en turno, es decir, cuando estuvo Fox, cuando estuvo Calderón, incluso todavía con Cedillo y en este caso Enrique Peña Nieto con todo lo que ha pasado, siento que ese es un tema muy interesante de analizar, pareciera y lo hemos, lo discutimos muchas veces aquí, pareciera que sus operadores políticos no le ayudan, pareciera que las reformas que se dieron, pareciera que lo de Casablanca, que pareciera que lo de Ayotzinapa, que por cierto ahí Tixla está en Ayotzinapa, por eso es el tema de anulación por todo lo que tiene esa fuerza. Pero entonces, en términos generales, el presidente realmente se levanta con un truco, sus operadores políticos a lo mejor son muy malos en cómo operar el país y cómo mantener el país, pero electoralmente parece que sí les funcionó, porque al final del día esto no se ha vivido en las elecciones intermedias de los sexenios pasados, de Cedillo, incluso hasta de mismo Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón y ahorita logra alzarse, incluso con el verde ecologista, con la suma van a ser mayoría, a lo mejor no, más bien no van a ser mayoría absoluta, pero sí van a ser mayoría relativa. Y creo que es uno de los temas interesantes que al final del día no pierde el control, Peña Nieto, no pierde el control de la parte política. A ver, no pierde el control Peña Nieto o no pierden el control los caciques, las mafias, los grupos enrolados en el PRI que no quieren que se deshaga la estructura política que ha mantenido la complicidad y los negocios, etcétera, o es el presidente. No tiene razón, yo creo que al final del día estamos en un no pasó nada, el recuento de daños es que estamos vivos, los partidos políticos… Y el mensaje al exterior es que el presidente gobierna. Exacto, porque tiene razón, no solamente gana Peña Nieto, sino gana la élite política, gana los partidos políticos, muy probablemente el PT se va… Pues es el que pierde, ¿no? Su registro. Llevaba 2.83, Alianza 3.73. Sí, y creo que es uno de los… al final los costos son mínimos y el recuento de daños son mínimos, al final del día votó más de lo que se previa que iba a votar, pero también ese tema también ayudó mucho a que si hubiera crecido más la participación, pues hubiera puesto más en jaque a muchos partidos. O sea, queda claro lo que platicamos hace una semana y algo, el no votar, el abstenerse beneficiaba a los grandes partidos. Exacto. Sin embargo, a pesar de que yo coincido con Pepe, es un triunfo… Pírrico. Pues sí, pírrico, ¿no? Es un triunfo pírrico, pero es un triunfo. Sí. Finalmente… No es un triunfo ciudadano, no es un triunfo para beneficiar al país, no es un triunfo para… Pero también es un mensaje de los ciudadanos decir, la mayoría no estamos con ninguno. Sí, pero sí hay… yo sí quisiera poner el matiz porque creo que sí hay una diferencia. Una, creo que el 2018 esta válvula de escape de la que había yo hablado en otro programa, que son las candidaturas independientes, que lo utilizaron como válvula de escape… Obviamente, obviamente, se abre la posibilidad en este momento de que haya candidatos a la presidencia de la República independientes. O en los estados donde haya elecciones. Elecciones. No creo que vaya a ser un solo candidato, creo que ahí se va a disparar, creo que la disputa va a ser muy interesante en el 2018 y creo que el PRI y el PAN, digamos que son las dos fuerzas más fuertes todavía, van a temblar en el 2018. Yo creo… O sea, a ver, espérame, espérame, o sea, las alianzas, según tú, ya no tienen futuro con esta mirada. No, yo creo que no, porque a pesar de que tengan esta mayoría, entre comillas, en la Cámara, finalmente también el verde, que es uno de los, digamos, brazos… El partido bisagra, ¿no? Claro, cayó, cayó terriblemente. Cayó, pero… Se mantuvo siete y pico y eso le suma al PRI para llegar al 36. Sí, yo sé, pero finalmente yo creo que la composición cambia. En el momento en que entre Morena disminuyen los votos del PRD, porque además ayer se dijo mucho que la izquierda estaba dividida y yo digo, perdón, la izquierda no, la izquierda se reagrupó en torno a Morena. En torno a Morena, claro, coincido contigo. Así es. Y sin tanto recurso, ¿eh? Y baja intensidad. Y son elecciones intermedias. Entonces, en una elección en donde se juega absolutamente más… Su primera elección… Claro, su primera… Exacto. ¿8 por ciento? Sí. ¿9, casi 10? Sí, 8.50, llevaba hasta el momento casi 9. Se decía antes de las elecciones que el observador traía el 10 por ciento de la votación. ¿Votación? Ya está. Pero otro tema interesante a esto que comenta Cata. Yo pondría… Sí, valoro mucho el tema de las candidaturas ciudadanas, pero como están acotadas las candidaturas ciudadanas, están muy limitadas y difícilmente realmente puede haber efectivos candidatos ciudadanos y ponemos el tema de… Bueno, no le llamemos candidatos ciudadanos porque no va por ahí, sino candidatos independientes. Candidatos independientes. Independientes de los partidos. De los partidos. Pero otro de los temas interesantes es, ahorita que llega Bronco al gobierno de Nuevo León, va a tener un congreso que no va a estar representado. Al final del día el congreso se va a dividir y las presidencias municipales se van a dividir entre los partidos que tienen registro. Entonces, va a ser un tema de que si lo quieren acotar… Sí, pero ahí entra el tema de la gobernabilidad y ahí entran las raíces de Bronco. Priistas. Priistas. Pero entonces ese es el tema. Al final el día va a tener que jalar. Sí. A ver, es un disfraz, ¿no? Es una manera de disfrazar al candidato de un partido político con la etiqueta de independiente. Exacto. El Bronco representa a la élite, a diferencia del candidato de Jalisco, de Zapopan. De Zapopan. Que realmente sí es un candidato que sí representa a los ciudadanos y que sí representa a la sociedad. Sí, pero a ver, ¿ustedes esperaban realmente que el PRI ganara en los estados en donde ganó? Ganó Sonora, ganó Campeche, ganó Guerrero, fíjate, Colima y San Luis Potosí. Sí, el caso de Guerrero es muy parecido al caso del DF. Se divide el voto entre el PRD, lo que ya había sucedido en Acapulco. O sea, si suman los votos del PRD, de Morena, de Convergencia, del PT, pues se van a más de un 60 por ciento. El caso de Guerrero, ahí por pelearse entre ellos, el PRI vuelve a recuperar el estado de Guerrero. Nada más que déjame regresar a lo que decía yo al principio. O sea, ponía yo las dos grandes ciudades y la capital, cómo piensan distinto y dan nuevas oportunidades. Tan es así que en Jalisco y en Nuevo León, Movimiento Ciudadano tiene un avance increíble e incursitado. ¿Ganó la Huertura Movimiento Ciudadano en Jalisco? Sí, bueno, por la alianza, pero independientemente de esa alianza, por ejemplo, en Jalisco llega a varias alcaldías. Como nunca antes, Movimiento Ciudadano… Lo que pasa es que declinó el candidato de Movimiento Ciudadano a favor del Bronco. No, 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 en Jalisco. Ah, en Jalisco. En Jalisco gana… ¿Cómo se llama? Alfaro. Alfaro. Pero él no iba a pagar el gobernador. Bueno, o sea, me refiero en lo que representa… No, gana Guadalajara, o sea, pierde el PRI, pierde el PAN, etcétera. Pero lo que me refiero es en votos gana toda la zona metropolitana. No, Alfaro es el próximo gobernador de Jalisco. Sí, yo a lo que me refería era, bueno, ¿cómo avanzó Movimiento Ciudadano en Guadalajara? Bueno, en Jalisco, vaya. Aquí la cosa es… Se nos pega lo peña verde. Aquí la cosa, lo que quiero poner el acento es finalmente que sí cambió el panorama, a pesar de que haya ganado el PRI y a pesar de la cercanía de Acción Nacional en las elecciones con el PRI, porque están cercanos, ¿no? Pero aquí la cosa es que sí cambió. Yo siento que cambió el panorama… Creo que es interesante la reflexión. En las principales ciudades. Hay 16 puntos de diferencia en la votación nacional entre el PAN y el PRI verde. Sí, no es mucho. ¿16? No es mucho. Entre 20 y 36 sí es mucho, porque si la votación hubiera sido de 40 a 36 sí es diferente. Sí, pero… O sea, estamos hablando que si la participación fue del 47.15 por ciento y los panistas se llevaron el 20 por ciento… Sí, estamos hablando de que no es… Realmente no es significativa la votación, estamos hablando de 10 millones para el PRI y de 8 millones para el PAN. O sea, no hubo épocas en las que el PRI se llevaba 16 millones de votos. 15 era su promedio. 15, bueno. Era su promedio por elección. A ver, pero ¿esto dónde nos lleva? ¿Al terreno de decir que Peña Nieto va a continuar gobernando como hasta ahora? Que el problema del narcotráfico, el problema de la inseguridad, todo lo que está pasando, el problema de los maestros, bueno, el suspender la evaluación de los maestros, ¿qué va a pasar ahora? Sí, yo creo que aquí el tema de Peña Nieto está como antes de la elección, tiene el control del país, puede terminar sus exenios sin ningún problema, pero estos datos duros que nos arrojan es que no hay nadie que se pueda decir que va a ganar en el 2018. Perfecto. Vamos a dejarla ahí, primero porque el tiempo se nos fue, porque estamos intentando mantenernos en el límite del tiempo razonable para tener mayores reproducciones en las redes sociales, que realmente es el punto importante para nosotros, aunque todo el mundo sabe que este video tiene su respaldo en YouTube, ahí lo pueden ver con más calidad en imagen y todo, pero es como el archivo, digamoslo, en las redes sociales. Porque les quiero proponer que a continuación en el siguiente programa hablemos del caso de Puebla, que me parece muy interesante. ¿Les parece? Doña Catalina Pérez Osorio y del maestro José Ojeda, que además viene en relación al color de la pared, al fondo, no, 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 estás verdaderamente guapa. Muchas gracias.